Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Se reveló el chart de Billboard Hot 100 de esta semana y Dynamite de BTS se posiciona en el lugar número 5, pasando 19 semanas en dicha lista. En los charts de Billboard Global, Dynamite se posiciona en el lugar número 1 y en Billboard Global 200 en el número 3. Todos los miembros de BTS están dentro del top 15 entre los idols más buscados en todo el mundo durante el 2020 en YouTube. Jungkook en el lugar número 1, Jimin en el 2, B en el 3, Shu en el 6, Jin en el 8, J-Hope en el 11 y RM en el 12. Black Swan ha superado las 200 millones de streams en Spotify. K-Media informa que Jin se ubicó en el primer lugar de la encuesta el idol más guapo del K-Pop en el sitio K-Pop Vote con más de 122 mil votos. El MV de ON ya sobrepasa los 11 millones de likes en YouTube y es el octavo MV de BTS en lograrlo. Se ha hecho viral el nuevo anuncio de Coca-Cola Indonesia, ya que al parecer se puede escuchar la vocal line o línea vocal que son B, Jin, Jungkook y Jimin. Varios ARMY solo escuchan la voz de Jungkook en dicho comercial. Hace un par de años, BTS realizó una colaboración con Coca-Cola, por lo tanto ARMY cree que esta colaboración podría volver a suceder. Los rumores dicen que tal vez el comercial salió antes de tiempo y la colaboración se confirmará después. Quiero recalcar que también salieron latas y botellas conmemorativas de la colaboración entre BTS y Coca-Cola hace un par de años. Tú tienes la última palabra. Si quieres ver el comercial o anuncio, el link lo dejaré en mi comentario fijado. Después de que lo hayas visto, coméntame acá abajo si escuchas la voz de alguno de los chicos. Se compartió esta foto del episodio número 123 de RON BTS que saldrá el día de mañana a través de V-Live y Weverse. El día de ayer se publicó la entrevista de Suga para la revista de Weverse o Weverse Magazine. La entrevista de Suga no se había publicado debido a la cirugía que tuvo que realizarse y se había informado que en enero se publicaría. En dicha entrevista, Suga habló sobre la nominación a los Grammy y dice, Cuando los nominaron para los premios Grammy, pensamos, ¿es esto real? Por supuesto que estábamos encantados. Pero eso no nos hizo pensar, somos cantantes nominados al Grammy. Si estás nominado, estás nominado. Y si obtienes el premio, obtienes el premio. Sé que es un gran premio y estaría agradecido si lo recibiéramos. Pero sabemos que nada es posible sin el tremendo apoyo de nuestros fans. Lo que es más importante es que los fans se sientan más halagados que nosotros cuando recibimos un gran premio. Así que todo el mundo se regocija. Pero es, hagamos lo que tenemos que hacer. Nos hemos estado entrenando para seguir encontrando nuestros lugares. Si adquiriste algún artículo en la tienda Pop-Up Map of the Soul, podrás recibir totalmente gratis una de estas tres postcards de BTS. Esto es solo si compraste a través de Weverse Shop. Se publicó en el canal de Big Hit Labels la presentación de Dynamite en el concierto de Año Nuevo 2021 New Year's Eve Live. Ya puedes conectar tu ARMY Bomb con el MV de Airplane de J-Hope. Se publicaron estas fotos para los miembros de la membresía ARMY o ARMY Membership. La membresía ARMY la puedes adquirir a través de la tienda de Weverse y tiene un costo de $22. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario, no se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!